Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Red Bull Racing porque Red Bull Racing ficha al jefe de unidades de potencia de la escudería Mercedes y bueno, como hacemos juntos antes de que se echara el candado al desarrollo de las unidades de potencia hasta el año 2026 Red Bull Racing opta por reforzar esta área que será crucial dentro de cuatro años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde el año 1016 justo en la época de máximo esplendor de la escudería Mercedes-Benz en la Fórmula 1 gracias en parte al desarrollo de unas unidades de potencia poderosas Phil Prew fue el encargado de abanderar los progresos y mejoras de la flecha de plata en este campo y bueno, este reputado ingeniero británico clave en el esquema del equipo Mercedes-Benz pasará próximamente a la fila del equipo Red Bull Racing también dentro de su línea de unidad de potencia llamada Red Bull Powertrains que trabaja en conjunto con Honda bueno, todos los jugadores clave están en su lugar eso es lo que aseguró el mismísimo Christian Horner a propósito de esta incorporación a un área de desarrollo que la legendaria marca de bebidas energéticas austríacas viene centrando gran parte de su esfuerzo luego de la noticia de la marcha de Honda y bueno, que como hacemos Honda continúa con Red Bull Racing pero sus motores no se llaman Honda como en el año anterior sino que se llaman Red Bull Powertrains en este sentido, aparte de la contratación de Phil Prew desde hace diversos meses viene librándose la batalla LinkedIn en la que Red Bull Racing astutamente está sabiendo pescar sobre todo en la casa de Toto Wolf por estadística del departamento de unidad de potencia más eficiente de la Fórmula 1 de hoy en día y bueno, mientras que levantan una nueva nave aledaña a su cuartel general en Milton Keynes previsto para el desarrollo de sus unidades de potencia bueno, tenemos nuestra estructura de gestión establecida y obviamente están trabajando arduamente lo que serán y con suerte se confirmará pronto las regulaciones de 2026 prosigue el mismísimo Horner aclarando la intención y dirección en este fichaje así, la marca de las bebidas energéticas se prepara para un momento crucial dentro de la Fórmula 1 vinidera como son las nuevas reglamentaciones en términos de unidad de potencia y que prometen ser la gran revolución de la parrilla bueno, estoy encantado de que Phil se une al equipo tiene un historial fenomenal ha sido un componente clave del éxito reciente Mercedes y es otra declaración de intenciones de donde queremos estar con la unidad de potencia esto es lo que celebra el mismísimo Christian Horner que sigue afianzando el proyecto Red Bull Power Chains engrosando sus filas aparte con activos de potenciales competidores en una estrategia empresarial donde uno más significa también uno menos bueno, Adrián conoce a Phil desde hace años así que obviamente consulté su opinión eso es lo que reconoce Christian Horner acerca de la rueda de contratos que circula en el paddock donde las relaciones entre personas se encuentran una semana tras otra por varios años que terminan por valer su peso en oro bueno, creo que hemos reunido una gran profundidad dentro del negocio y es fantástico ver que todo se une Phil es uno de los fichajes clave recientemente que se sumará al grupo de personas muy talentosas que ya hemos reunido eso señala el jefe de equipo de los actuales líderes del campeonato de constructores que busca afianzar su dominio de cara al futuro y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!